La verdad que estamos muy contentos, han ingresado 5 personas del Plan Por Mí, 2 personas del programa Primer Paso y una persona del PIP, que es el programa de inserción profesional, son en total 8 personas. Y bueno, más que nada nuestra intención es ayudar a estas personas y aprovechar este tipo de planes en la inserción laboral. Y también nuestra premisa fue darle una cuota de valor para que le sume a ellos y nos sume a nosotros. Estas personas trabajan en, o sea, las 8 personas van a trabajar en 8 lugares distintos, en diferentes sectores que tenemos. Bueno, hay personas que van a trabajar en el almacén, haciendo auditorías, tenemos personas que van a ayudar en la caja, en cobranza, en atención al cliente. Tenemos una persona del programa PIP, que es licenciada en gestión ambiental, que nos va a ayudar en la creación de proyectos, más que nada para medir y mejorar el impacto ambiental de todas las obras que hacemos y todo nuestro trabajo, que es una actividad nueva para nosotros. Así que también estamos muy contentos con ello. Y bueno, también tenemos una persona en el área de compras y en agua potable. A medida que iban surgiendo las necesidades, en algunos programas la convocatoria fue online. Nosotros tenemos nuestros requisitos, también nuestro cupo, por eso un poco lo que te mencionaba anteriormente, de darle valor, buscar personas que le sume a ellos y nos sume a nosotros. Y también, bueno, es cierto que hay un cupo por empresas para recibir. Y bueno, en este caso salimos sorteados para recibir ocho personas. Y bueno, en ese sentido, buscamos esto siempre del ganar-ganar, de que ellos puedan sumar experiencia y a la vez que a nosotros nos den una cuota de valor que realmente necesitamos. ¿Es la primera vez que con morteros incursiona en este tipo de programa? No, ya sé que anteriormente se ha implementado. Sí, creo que es la primera vez que tenemos un número tan grande. O sea, es el número más grande que hemos tenido, que es el de ocho personas. Pero ya es una práctica que ya venimos aplicando. La verdad que muy contentos. Ayer que ingresaron las últimas personas, hicimos la bienvenida y un poco el requerido formal de todo el sector. Y bueno, ya han empezado a trabajar y conocer su ambiente de trabajo. Pero la verdad que sí, muy contentos. Y bueno, a ellas también se las ven muy contentas por la oportunidad. ¿Son todas mujeres? Son todas mujeres, sí. 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 Gracias por ver el video.